En este espacio, al hilo de la vida, hoy es necesario referirme a esta campaña de Manos Unidas, que es este fin de semana, bueno, fin de semana todo el año en realidad, pero en este fin de semana se concentran mucho estas actividades. Lo hemos anunciado, lo anunciaremos en nuestro informativo y me voy a permitir leeros algo que he escrito para los diferentes medios en torno a este tema. Durante estos días ustedes van a oír muchas cosas y muy verdaderas y muy referidas a injusticias bien reales en relación con el problema del hambre en el mundo. Una organización de la católica, tan cercana a todos como Manos Unidas, nos va a decir que qué hacemos en el año 2017 con tanto alimento que lo hay en esta tierra, con tanta hambre que la hay en millones de personas tan dignas como usted y como yo, con tanto dinero que lo hay en el mundo, con tanta pobreza que la sufren millones injustamente, con tanta vivienda que la hay y con tanto sin techo que los hay, etcétera, etcétera. ¿Para qué nos sirve tanta comunicación digital si no nos sirve para ver a los que sufren y verlos cerca? Manos Unidas ya no pide comida, que también, claro, pero va más al fondo de la verdad y pide más gente comprometida y más justicia. Es el primer paso necesario para poder hablar con sinceridad del problema del hambre en el mundo. Si no nos comprometemos, al menos callemos. Si en todo hay que hablar menos y hacer más, en este tema es más exigente este principio. Desde el compromiso, es decir, con gente comprometida sí que es posible darle solución al problema del hambre y al de la pobreza y al de la incultura y al de la soledad y al del desamparo. Volvemos a preguntarnos, ¿qué hacemos en el año 2017 con todos estos problemas? Se precisan denuncias y después acciones y cambios de actitud que han de llegar a modificar determinados comportamientos de nuestro estilo de vida. Manos Unidas, con la ayuda de muchos, ponen en marcha proyectos de desarrollo con los que se benefician hombres, mujeres y niños que, no lo olvidemos, se merecen tener lo que tiene usted y lo que tengo yo. Paz y bien para todos.